Música Buenos días amigos, cuando son las 9.45, 10 menos cuarto, un poquito menos, ya estamos aquí en el lío. Hoy día 6 de julio, ayer le metimos cuarto y mitad a la selección alemana. Estamos con nuestra boya de pluma de pavo, que aguanta 4 gramos y medio, que hemos estado haciendo durante dos semanas. Vamos a pescar hoy, la novedad es que el cebao que vamos a emplear es, taratran, taran, taran, redoble. Vamos a hacer, pan joído, pan duro mojado. Entonces esto lo hacemos así, va a ser bastante pegajoso y al agua. Bueno, se hundirá, no se hundirá, no lo sabemos. No se hunde, se hunde de alguna parte. Mira, mira, se va hundiendo. Se va hundiendo. Eso va a crear ahí un efecto de nube y va a atraer a los pescados, a los arbures, a las carpas, de todo. Venga, ahora sigo. Se me ha olvidado comentaros, el cebo que vamos a intentar usar ahora, a primera hora, es un cebo tan sofisticado como este, masilla. Esto es pan mojado, no tiene otro misterio. ¿Eh? Pan duro, mojado. Hacemos una pelotita, escondemos el gusano y a ver si me ha salido bien, porque esto tiene su ciencia. Y yo no soy experto en, estoy intentando hacer una masilla que sea apta para coger arbures. Entonces hay que hacerla más lamiosa, más pastosa, más, menos textura, que, textura más blanda y más pegajosa. ¿Qué pasa? Porque se escapará muchísimo, se caerá muchísimo de, de lo que es el anzuelo, pero no importa. ¿Vale? Ahora, hace airecillo, es un día fresco, hemos estado a 42 grados ya un par de días, pero de todas maneras, vamos allá. Bueno amigo, cuando son las 10 y 22, ha caído la primera. No es muy grande, pero bueno, suficiente para sacar goma. Así que vamos a intentar, a ver si cogemos la primera. Pues parece un robalito o un arbu, una de las dos cosas. Un buen robalito. Hasta aquí, hasta aquí. Y es un muy buen robalo. Ja, ja, que bien. Soy torpe. Ahí estamos. Mira que buen robalo. Que bueno. Este se merece una fotito. Mira, pues ya no nos vamos bolo. Siguiente postura y siguiente picada. Y esta, esto me da mosquera a mí, esa forma de tirar. Me da bastante mosquera. Digo, es lo que me temía. Una anguilita. Digo, no sé si os he dicho un detalle de las anguilas. Todas, todas, absolutamente todas las anguilas del mundo nacen en el mismo sitio de la tierra. En el mar de los sargazos. Es una especie de verdad admirable. Vamos a ver si somos capaces de no... Es de muy buen tamaño, eh, la anguila. Pero si yo cojo el anzuelo ahí, se va a soltar. Ahí estamos. Mira. Ella sola va a buscar agua. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ole, ole. La tercera pieza, cuando son las 10.54. Esta sí saca goma. Vamos a ver qué tenemos aquí. Esta sí parece una pieza de cierta enjumbia. La tercera pieza, cuando son las 10.54. 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 Arriba, arriba y dentro. Bien, bien. Señores, bastante más del kilo. Yo diría que también de los dos kilos. Ahí, que no se caiga. Si se cae, que caiga la red. Perfectamente cogida. Ya está suelta. Ahí. Una muy buena carpa. Muy buena, muy buena. Lo vamos a soltar con cuidado que entre de frente. Ahí. Vaya, por poco me cargo la caña. Mira, mira, mira cómo se va. Mira cómo se va. Ajá, bien. Otro ha caído. Vamos a ver qué. Porque este es un pescado que me parece a mí que va a ser lo que veníamos, en teoría, a pescar. Un mugir cefalus, creo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. En efecto. Un arburo. Un arburo. Ahí está. A ver, que no está, que no está. Que iba a estar, pero no está. Ahora está. Ahora sí. Vamos a hacer unas fotitos. Voy a mojar. Traigo un paraguas, pero el agua cae del agua. Esto me recuerda a forrejar. Las 11 y 25 y ha caído otro. No es grande. Estamos hablando de un pez gato. Ahí, cuidadito, cuidadito. Ahí, mirad la posición de los dedos, ¿eh? Espina, espina y espina. Quitad de en medio. Afuera. Mira, mira qué precioso bicho. Le dejamos el alimento. Al agua. Al agua. Las 11 y 36 y ha caído otro. No es grande tampoco. Vamos a ver qué tenemos. Y si yo digo que creo que es un arburo. Ustedes deciden que sí. ¿Por qué? ¿Por qué no, no? Hasta acá era. Ahí está. Yo he visto que los arbureos, los expertos, lo cogen al revés. Cogen así. ¿Eh? Aquí está. Mira. A ver si soy capaz de echarle una foto. Al agua. Amigos, yo no sé si será casualidad, pero el pan mojado está metiendo aquí pescado, ¿eh? Bueno, que los que estéis de vacaciones, que disfrutéis. Que también se disfruta cuando el tiempo está chungaleta. Decía que disfrutéis de las vacaciones. Mira lo que ha pasado. ¿Veis? Ahí me ha tenido una picada de un arbú. No lo he clavado, pero lo he tocado. Aquí están las camas. ¿Eh? Los tengo ahí metidos. Las 11.57 ha caído otro. No es grande. No es grande, ni mucho menos. Es nervioso. Es un percasó macho grande. Amigos, hoy me vais a permitir que mencione a una persona muy, muy, muy amada por mí. El compadre. Pablo Torralba Morales. Que seguro, 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 desde el cielo, me está diciendo todas las cosas que estoy haciendo malamente. Pablo, mi amigo. Fue el que me enseñó tres nudos que son los que sirven para pescar. Luego haré un vídeo, o después, otro día, haré un vídeo de esos nudos. Son, no sé si tres o cuatro, pero él fue el que me los enseñó. Él pescaba con su tío en Cádiz, desde Barca. Ahora, pescábamos con hilo, él pescaba con hilo del 40, el 0,40. Yo estoy pescando ahora con un 0,20 y esto es gordo. He pescado con 0,12. Pablo, te quiero mucho, tío. Un beso. A las dos y veintitrés. Tenemos otro cliente. Un robarito. Cuidado con el tiempo que me he llevado diciendo, aquí, aquí ilumina, aquí ilumina. Y ustedes dirían, ¿qué dice el mamarracho este? Y ahora, es lo que más estoy cogiendo. Mira qué bonito es. Mira qué bonito. Qué bellísimo animal. Qué cosa más bonita, por Dios. Mira. Ahí. Sí, 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 está cogido. Otro pez gato. Me cago en la leche, con los peces gatos. Pero bueno. Un pescado, eh. Ven para acá. Ahí. Ahí. Ahí está. Pez gato. Aquí, un primer plano. Pescado. Bueno, bueno que sí se ha visto. Este es el vídeo de la picada grabada en el móvil. Creo que ha salido, eh. ¿Y qué es? Pues algo chico, un percasol. Pero bien. He registrado una picada, hombre. Otro percasol muy bonito. Ahí. Repomis hibosus. Al agua. Otro ciginino. Otro ciginino. Un pez gato más negro que la puñeta. Madre mía. Qué negro es. Qué feo. Bueno, feo no. ¿Qué no es feo? Que no es feo, dice. Vamos a tener cuidadito. Ahí. Ahí, ahí. Mira, está coño. Por el filito, filito. Ahí. Hola. Diargo. Saluda. Mira el bigote que tiene. Ah, bocado. Bien hecho. Tiene dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bigotes. Ahí. Todavía voy a ser capaz de echarla otra vez. Que son las doce cuarenta y nueve. Amigo, son las trece cero cero, según este reloj. Luego, faltarían un par de minutos para la una. No sé. Yo considero que ha sido un día muy gratificante. Entonces, voy a intentar coger el último pescado de hoy. Sigue haciendo raya de aire bastante molesta. Mirá, 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 mirá los pescados ahí, comiéndose el pan. Mirá los pescados gordos saliendo a comerse el pan. ¿Veis ahí todas las turbulencias? Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá los arbures ahí, comiéndose el pan. Qué gracia. Y sin embargo, este no lo quieren. O lo cogimos. Algo pequeño. Algo pequeño. Pero, ¿qué ha caído? Hubo movimiento tembloroso. ¿Esto qué va a hacer? ¿Esto qué va a hacer? Un carpín. Un carpín, mirá. Aquí está el carpín. Mirá, doradito. Tiene, sin embargo, parece que tiene aquí parásitos. Vamos a tener que emplear el descensurador, no pasa nada. Ahí está. Y con este pescado, el color es bonito, pero lleno de parásitos. Eso es preocupante. Amigos míos, muchísimas gracias por ver el pedido. Nos despedimos con una estampa del puente de Triana. Un barrido de la calle Betis. Y allí, la iglesia de la Virgen de Triana. Gracias por ver el video.